hola cómo están les vamos a presentar en este momento la bs 10 más que muchos de ustedes nos han estado preguntando porque es la patineta que tenemos actualmente más potente tiene dos motores de 1400 vatios para un total de 2800 vatios motor delantero y motor trasero que se puede activar o desactivar el delantero según el caso tiene frenos de disco hidráulicos es una de las patinetas que es más larga entre ejes la llanta sin duda es la más grande que tenemos entre todo el portafolio de las patinetas trae luz delantera en led con dos luces en la tabla espacio para cargarla de manera muy fácil muy fácil de acceder suspensión con tijera en ambos lados suspensiones independientes pensión atrás de resorte muy cómoda aquí podemos ver prenden todas las veces recuerden que prenden con tarjeta y tenemos el display donde podemos seleccionar todos los niveles de asistencia presionando dejando presionado el más prendemos las luces tanto delantera como trasera y aquí tenemos el mando de la versión sport que nos inmediatamente nos manda nos envía la potencial 5 y el doble motor tenemos el pito es unos recuerden que veces de las patinetas que mejor ensamble tienen en cuanto a las bisagras los materiales las aleaciones de todas una tabla muy resistente con goma antideslizante y bueno la tenemos disponible para para la venta a cualquier parte del país recuerden que hacemos envíos a nivel nacional y bueno los esperamos si quieren hacer pruebas de ruta la podemos hacer en medellín y bogotá y bueno cualquier duda nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o página web y bueno los esperamos un abrazo chao